Miren, ya se encuentra por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a nuestro querido amigo Rafael Lórez, director de CPA Visión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, Anabella, Bernardo. Un placer estar con ustedes en este gran programa. Oye, Rafael, hay algo que a mí me parece muy importante, el REPSE. Pues mira, la realidad es que en un análisis de lo que se tiene que llenar en el registro, hay alrededor de treinta y tantas, creo que son treinta y ocho preguntas. La obligación que tienen estas empresas, pues son varias, ¿no? Desde entregar sus actas constitutivas para verificar el objeto social, registrar estas actividades sujetas a este protocolo, para efecto de obtener la certificación y además también cumplir ante el seguro social un poco más adelante con presentar estos contratos que tienen con estos clientes. Pero fíjate que la carga pesada la lleva el contribuyente que recibe estos servicios. Primero, tiene que verificar que ese certificado, pues, esté vigente, ¿no? Porque tienes que verificar que estos servicios están registrados como tal, no caigan dentro de tu objeto social, porque si cayeran dentro de tu objeto social, de la propia empresa en tu acta constitutiva, se puede generar el problema de una subcontratación de tus propias actividades y por lo tanto es una actividad ilícita. Por el otro lado, tienes que verificar tus actividades que manifestaste a la hora de darte de alta en el RFC. Además, tienes que verificar el contenido de la factura. Además, también tienes que pedirle los pagos de los impuestos. Entonces, imagínate una empresa que recibe estos servicios, permanentemente va a tener que estar vigilando todas estas cosas para efecto de poder hacer deducible ese gasto, ¿no? ¿Por qué a las empresas le niegan el registro? Depende, en realidad, de la manera en que contestas este cuestionario y las evidencias que físicamente estás entregando a través de este portal para efecto de que estos, los funcionarios, de una manera, pues sí, discrecional, te digan, te acepten. ¿Cuándo la fecha límite para registrarse? Pues mira, esto inicia, el banderazo es a partir del primero de septiembre. Entonces, vas a poder registrarte posteriormente a esto, pero mientras tanto no puedes prestar tus servicios. Entonces, bueno, pues es un tema bien complejo y pues definitivamente sí conviene asesorarse bien en el registro. El tema de abogados y distintos recursos que pueden existir en este sentido, pues aplicarlos, ¿no? Hay dos retos, sí, obviamente el registro, pero quienes tienen el problema más grave es el receptor de los servicios y esto es imposible hacerlo en forma manual. Entonces, por ejemplo, nosotros creamos toda una plataforma para efecto de que automáticamente se pueda medir el cumplimiento de este prestador de servicios a través de los propios informes que se tienen, ¿no? Y como tú dices, Rafael, esto tiene un efecto recaudatorio brutal. De verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Me ha encantado, es un placer como siempre estar aquí en este gran programa y los felicito mucho por la labor periodística que hacen todos los días.